El interés municipal es que el espacio contiguo al antiguo auspicio, donde se ubicará en un futuro la Facultad de Ciencias de la Educación, sería el espacio ideal para que allí se albergasen los usos deportivos, el equipamiento, el pabellón. Ese ofrecimiento se está dando a los trabajos urbanos, para reordenar mejor el espacio y, en este caso, que quede todo compacto en el uso universitario en esa parcela. No obstante, como tenemos que acelerar los trámites administrativos para garantizar que el auspicio debe tener la situación que tiene actualmente, deterioro, pues vamos a facilitar el proyecto de reparcelación. Cuando finalice, pues seguiremos ese ofrecimiento. Y, si es posible, la voluntad municipal será que se haga.